¿Quieres llevar tus cuádriceps a otro nivel? Prueba esto. Nos vamos en triserie comenzando con extensión de cuádriceps. Recuerda que triserie son tres ejercicios distintos para un mismo grupo muscular realizado sin descanso entre ellos. Controlada la extensión, sosteniendo un segundo arriba. Enseguida, sin descanso, nos vamos con zancada estática. Busca hacerlas profundas, la rodilla a un pelín del suelo, que la fatiga no te gane, evita balanceos. Enseguida, de nuevo sin descanso, sentadilla goblet con elevación de talones para dar un poco más de tensión a los cuádriceps. Y con este finalizamos nuestra triserie. Espero te sirva el like y sígueme para más consejos.